Y para algunos analistas, la ayuda que ofrecerá Rusia a la Unión Europea por un monto de 10.000 millones de euros dan cuenta de la solidez económica que actualmente registra el país. Además, es un indicador del valor creciente de la nación en la arena económica mundial. Si nos fijamos actualmente en la representación de mercados emergentes en el Fondo Monetario Internacional, son definitivamente subrepresentados. Entonces, creo que eso ha proporcionado, creo que eso ha propiciado un avance muy lento. En este tema en particular, que se ha reflejado en el último par de años, esto es realmente una gran oportunidad para que países como Rusia aprovechen este impulso y aprovechen el hecho de que tienen tantas y tan ricas reservas internacionales como para poder remediar esa situación. Estimaciones oficiales, Rusia crecerá en 2011 entre un 4.2 y 4.5%. Este incremento se debe a la consolidación económica que actualmente registran los países del BRICS, del cual Rusia es miembro, y el incentivo de las exportaciones de diversas materias primas, además del papel estratégico que están jugando en el contexto internacional. No obstante, el Fondo Monetario Internacional recortó recientemente sus proyecciones para Rusia, ubicando su crecimiento en un 4.1% de 4.3% que había estimado anteriormente.